Amigos y amigas, el año 2015 se constituye en una página más de esta bella historia que es la Fundación Universitaria del Área Andina. De la mano de la Asamblea General y el Consejo Superior dimos inicio a un proceso fundamental para toda la comunidad universitaria y estamos hablando del inicio del proceso de acreditación institucional. Igualmente, logramos presentar ante el Consejo Nacional de Acreditación seis nuevos programas. Por parte del Ministerio de Educación Nacional nos otorgaron 12 registros calificados, 12 nuevos programas que alimentan ese portafolio amplio de nuestra querida universidad. Y bajo el imperativo de la eficiencia y calidad, hicimos una revisión exhaustiva de nuestro actual portafolio, logrando unos avances en términos de academia, de investigación y de extensión. Otro logro importante es el hecho de que más de 23.000 estudiantes han depositado su confianza en nuestros diferentes programas a lo ancho y largo del país. Esto representa un crecimiento del 18% frente a la población que teníamos en el año 2014. Quiero hacer un especial énfasis en una estrategia metodológica que está llamada a ser el futuro de la educación superior. Y me estoy refiriendo a la educación virtual. Aria Andina cerró su 2015 con cerca de 4.000 estudiantes. Esto significa un crecimiento del 93% frente al 2014. Bajo la estrategia de alineamiento curricular, en el año 2015 la Fundación Universitaria de la Área Andina logró integrar en sus diferentes facultades, estrategias metodológicas y sedes, planes de estudios que respondan a las necesidades de la región y del mundo. Fiel a nuestro principio fundacional, que es el de garantizar que todo aquel que se vincule a la universidad logre culminar sus estudios de manera satisfactoria. Debo reportar e informar con mucho orgullo que el Ministerio de Educación Nacional, en una publicación titulada Estrategias de Permanencia en la Educación Superior, hizo un merecido reconocimiento al trabajo que viene haciendo nuestra universidad. Y bajo ese escenario reporto que en el año 2015 logramos una permanencia del 94.03% en los programas de pregrado presencial. El año 2015 fue muy importante en materia de visibilidad de la Fundación Universitaria del Área Andina. Lanzamos la nueva marca institucional, una marca más joven, dinámica y moderna. Igualmente visitamos a más de 40 medios masivos de comunicación en 8 ciudades diferentes. Esto nos permitió obtener un free press cercano a los 3 mil millones de pesos. Los logros del 2015 son fruto de muchas estrategias. Pero hay una que es especial y que la universidad protege y blinda. Es el capital humano. Y en ese sentido hicimos avances muy importantes para el fortalecimiento del liderazgo de todo el cuerpo directivo. Igualmente, fortalecimos la evaluación de desempeño docente y administrativo como un instrumento de mejora continua. Entregamos la chequera emocional. ¡Qué estrategia tan linda! Allí integramos más de 25 beneficios para el personal académico y administrativos diferente al salario. Seguimos fortaleciendo todas las actividades de encuentro y reencuentro de los seres humanos en cabeza de padres de familia, maestros, estudiantes, egresados, etc. La Fundación Universitaria del Área Andina reconoce el trabajo de hombres y mujeres que dejan huella. Y en ese sentido, el año pasado hicimos un reconocimiento muy importante a un científico colombiano, a un inventor. Y me refiero al doctor Jorge Reynos, a quien le entregamos el honoris causa. Para quienes no conocen y sepan, el doctor Jorge fue el inventor del primer marcapasos que hubo en el mundo. Durante el 2015, en la Sede de Bogotá, ampliamos la oferta académica con cuatro programas. Ingeniería de sistemas, profesional en entrenamiento deportivo y las especializaciones en gerencia financiera y alta gerencia. De igual manera, iniciando el gran desafío de la acreditación institucional, en la Sede de Bogotá realizamos el primer panel de rectores de universidades acreditadas con la participación de la Universidad de Ayan, Universidad de Santo Tomás y Universidad del Rosario. Dentro de los eventos más destacados en el año 2015 en la Sede de Bogotá, encontramos el Encuentro Internacional de Experiencias Virtuales realizado con Ilumno, el Séptimo Encuentro de Líderes en Salud, el Cuarto Congreso Internacional de Optometría y el foro realizado con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en el marco del Día de la Responsabilidad Social. Finalmente, quiero contarles que cerramos el año 2015 con una población cercana a los 14.000 estudiantes, lo que representa un crecimiento del 23% frente al año 2014. Esto demuestra el importante posicionamiento que tiene Ariandina en la Ciudad de Bogotá. La oferta académica de la seccional Pereira se vio fortalecida con cinco nuevos programas, contaduría pública, administración de empresas, tecnología en desarrollo de software y dos especializaciones tecnológicas en arquitectura y en desarrollo de software. En cuanto a la planta física, ampliamos la Biblioteca Otto Morales Benítez, entregamos nuevas áreas a bienestar y modernizamos algunas áreas administrativas. Otro gran logro de la seccional es, sin duda, el fortalecimiento de la cultura investigativa. Mantuvimos nuestra revista de investigaciones andina en categoría A2 frente a Colciencias. Categorizamos ocho nuevos grupos de investigación y realizamos el sexto Simposio Internacional de Investigación con cuatro ponentes internacionales, 900 asistentes y 70 proyectos socializados. Uno de los balances más satisfactorios de la sede Valledupar durante el 2015 fue, sin duda, el crecimiento del 14% en su población estudiantil con más de 2.900 estudiantes. No solo estudiantes nuevos, continuamos con nuestro trabajo por la permanencia de nuestros estudiantes antiguos. En el 2015 logramos aumentar el índice en un 9%. También seguimos generando nuevos espacios en beneficio del aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes con la apertura de los nuevos laboratorios de suelos de la Facultad de Ingeniería y un moderno bloque con nueve aulas. Igualmente, realizamos nuestro panel de experiencias significativas en acreditación que contó con la presencia de los rectores de la Universidad Tecnológica de Bolívar e importantes directivos de la Universidad de Cartagena. En el 2015 seguimos consolidándonos como lugar obligado de encuentro de grandes personalidades de la vida nacional en lo político, lo económico y lo social. Nos visitaron cuatro ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la Nación y la Superintendente de Servicios Públicos. Para terminar, también quiero contarles que con orgullo nuestro programa de Ingeniería de Minas entró a formar parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI. Así culminamos el año 2015. Logros y metas cumplidas, pero muy especialmente con la alegría y la felicidad de trabajar en una de las instituciones más hermosas de nuestras vidas. Bien, el año 2016, cargado de retos, cargado de proyectos y fiel al Plan de Desarrollo Institucional, seguiremos fortaleciendo todo aquello que contribuya a la calidad, haciendo especial énfasis a la acreditación institucional. Seguiremos trabajando para que esos hombres y mujeres que depositan su fe y su proyecto de vida en esta institución sean el futuro y la esperanza de nuestro país. Cumpliendo sueños, transformando vidas. Cumpliendo sueños y transformando vidas. Cumpliendo sueños, transformando vidas. Cumpliendo sueños y transformando vidas. Cumpliendo sueños, transformando vidas.